Pienso que Alberto Fernández es un hombre muy comprometido con la Unión de Latinoamérica, que va a ser uno de sus grandes temas, las conversaciones que he tenido, por supuesto, a atender la muy perentoria situación de su país, desde el punto de vista financiero y de los compromisos de deuda y demás. Va a ser muy interesante ver la dialéctica FMI, países desarrollados en relación con Argentina. Ese es el primer gran reto tras la crisis financiera y económica, en la que hasta el FMI hizo una parte de autocrítica. Pero siempre llega tarde la autocrítica del FMI. Bueno, pero yo que sigo mucho, he tenido que estar cerca del FMI, hay cosas que hemos leído del FMI que son sorprendentemente autocríticas y favorables. Por eso cuesta entender... No es el foro de Sao Paulo, ni se va a aparecer nunca. Pero cuesta entender lo que fue el último proceso de vinculación del fondo con la Argentina, una transferencia récord de compromiso de 57.000 millones de dólares, que ya se han transferido 45.000 y que ha sostenido una fuga de capitales récord que ha tenido nuestro país en el último año y medio. El fondo transfiere un gran volumen de ayudas a Argentina y los mercados se muestran casi impasibles. El fondo está sorprendido también, porque si teníamos hasta ahora, es verdad, los grandes fondos internacionales, he estado sentado negociando con alguno que tenía un capital tres veces el PIB español. que no es broma, que no es broma. Bueno, esos eran grandes poderes. Ahora, a eso hemos sumado los grandes poderes de las compañías tecnológicas. Los famosos Google, Apple, Facebook... Que profundiza la desigualdad, la concentración en cierto punto de la economía. Siempre, intelectualmente, es muy atractivo, porque es verdad que la capacidad de revolución tecnológica que han tenido y los descubrimientos que nos ponen encima de la mesa son impresionantes en la era del tiempo que nos va a tocar vivir, al menos. A la vez son grandes máquinas de desigualdad y seguramente de deterioro no voluntario. A veces puede que algo, pero no voluntario. De deterioro de una opinión pública libremente formada y, por lo tanto, de los grandes valores democráticos. Bueno, ahora necesitamos, más urgente que nunca, integrar todos estos procesos. Solo vamos a poder hacer, desde una perspectiva progresista, que también es la que me interesa, si lo hacemos juntos. Hoy, Argentina demanda construir una realidad diversa y plural que incluya a todos y todas. Si aún nos divide el pasado, es tiempo que nos une el futuro. Argentina piensa con Nicolás Trota. Todos los sábados a las 20 por A24.